¡Aplausos! ¡Dame la tierra, toda la Biblia! ¡Huelga de amores! ¡Huelga de amores! ¡Huelga de amores! ¡El paso de las flores! Ni la Biblia esta vez Patriotas sin vota Antivos sin orejas Patriotas sin vota Antivos sin orejas La muerte grita tierra Y el canto chacarera La muerte grita tierra Y el canto chacarera ¿Qué consiguen? Tiempo es dinero Y en esta tierra Sos extranjero ¡Huelga de amores! ¡Huelga de amores! ¡Huelga de amores! ¡Huelga de amores! La historia escrita Por vencedores No pudo hacer Callar a los tambores La historia escrita Por vencedores No pudo hacer Callar a los tambores ¡Huelga de amores! ¡Muchas gracias! ¡Viva la patria! ¡Huelga de amores! ¡Huelga de amores! ¡Ah! ¡A •